Este recinto forma parte de la Red Nacional de Museos y Espacios Ferrocarrileros y de la Red Estatal de Museos. Felipe de Jesús Carrillo Montiel, jefe de museos, informó que con el lanzamiento de una aplicación móvil para un recorrido virtual y otras actividades de contexto cultural, se celebrarán los 25 años de creación del Museo del Ferrocarril, mediante una transmisión en vivo a través de Facebook de los museos. El próximo lunes, día del aniversario, alumnos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo explicarán el uso de la aplicación móvil e igualmente se ofrecerá una reseña histórica de la estación del ferrocarril, además de la interpretación de piezas musicales alusivas al ferrocarril. Carrillo Montiel dijo que en el marco del 25 aniversario del Museo del Ferrocarril fue renovada una parte de la museografía a fin de ofrecer contenido renovado en este periodo vacacional y de feria, donde normalmente se tiene un rango de entre 1.500 y 2.000 visitantes. Solo en esta denominada temporada alta, el acervo del Museo del Ferrocarril consta de una colección de fotografías, documentos, objetos y herramientas relacionadas con la vida de los ferrocarrileros y de manera reciente se habilitó una galería dedicada al ilustre dibujante tulancingense Gabriel Vargas, creador de la célebre historieta La Familia Burrón, la cual está ubicada al interior de este espacio cultural. El Museo del Ferrocarril tiene como horario actual para visitas de martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la tarde, mientras que los domingos estará abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El personal que tiene a su cargo el contacto directo con los visitantes está en continua capacitación para brindar un buen servicio y atención al usuario. En esta administración, por instrucciones del finado alcalde Jorge Márquez Alvarado, se avanzó en materia de inclusión con la colocación de una rampa para usuarios con discapacidad e igualmente se cuenta con información en código braille. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día